¿Qué tal? Bienvenidos a ROTS TV. Como parte del mes del orgullo, estamos el día de hoy con Castiel, quien nos va a hablar un poco del drag y, por supuesto, me voy a draguear yo mismo. Bueno, Cas. Espero que les guste este video, no se olviden de suscribirse y darle like al final y comenzamos. Mi nombre es Castiel, tengo 26 años y hago drag. Para mí el drag es una manera de combinar danza, música y actuación de una manera en la que podemos expresar tal vez otra identidad de género que no es la del día a día, que incluso puede tener un mensaje más profundo de justicia social. Y también es una manera de celebrar quiénes somos y todo lo que podemos llegar a hacer si nos lo proponemos. No te la abres la cara, pero pues ya es muy tarde. Creo que algo o el motivo por el cual me animé a hacer esto es porque de por sí siempre he encontrado, a través del arte, pero sobre todo a través del maquillaje, el poder de transformarme, poder hacer un performance de algo que no soy, o que soy, pero está en otros lados. Me acuerdo que en la primaria y secundaria en mi escuela había algo que se llamaba el disfraz y mi mamá siempre me hacía disfraces súper producidos. Creo que la primera vez que me metí toda la cara fue porque mi mamá me vistió de árbol y me pintó todo rojo y me dio hasta las frutitas. ¿Te acuerdas de los dosis de frutita que vendían así para dáselos a tus amigos? En Puebla yo creo que el drag poco a poco ha ido abriendo su camino porque cada vez en más lugares nos podemos presentar y cada vez hay personas más interesadas. Además también creo que algo de lo que no se va en el drag es que necesitas, independientemente de buen maquillaje y buena ropa, toda la producción del personaje detrás, ¿no? Así es. Y necesitas tener talento. Cualquiera puede ser bonito y verse bien, pero si tu concepto está vacío, si nada más copias lo que ves y no aportas nada, terminas por aburrir y entonces ser bonita está padre, pero no lo es todo. Ser bonita está padre, pero no lo es todo, ¿escuchá? Creo que la primera vez que hice un maquillaje tenía como 6 o 7 años. Me puse el maquillaje de mi abuela y estaba mi abuela cenando con mi tía y con alguien que habían invitado. No tengo idea de quién haya sido. Y no sé, ni siquiera lo hice como... Como por ser femenino, ¿sabes? Simplemente lo hice porque eran colores. O sea, eran colores y dije, me quiero pintar la cara de colores. Sí, claro. Y yo pensaba, bueno, pues si mi abuela se pinta de colores, si todas las mujeres alrededor mío se pintan, ¿por qué yo no me puedo pintar? Puta, el grito en el cielo. Me acuerdo que me llevó mi tía, súper espantada, al baño a desmaquillarme y ya sabes, como de no, los hombres no hacen eso, que no sé qué. Y pues mira, ¿dónde estamos? Hay una gran parte de la gente que cree que hacer drag significa verte bien cuando no necesariamente hay solo un modo de hacer drag. Así como las personas somos distintas, el drag puede ser distinto, puede variar en cuanto a rasgos de las personas, la personalidad de cada personaje y también se puede hacer que lo feo tenga otro significado o hacer de lo bonito algo grotesco. Y creo que la segunda vez que usé maquillaje fue en Nueva York, pero nada más fue labial rojo. Me puse labial rojo porque dije, pues ahora puedo y me acuerdo que fue, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. Fui al puente de Brooklyn y ese día, no sé por qué, pero había muchísimos turistas rusos, ¿sabes? Entonces fue hermoso caminar entre turistas rusos homofóbicos con mi labial rojo a más de poder. Se me quedaba viendo muy feo. A uno le regresé un beso. Puebla, aunque sí hay y nos va bien, todavía nos queda mucho por hacer. Y esa vez, ¿por qué no te dejaron entrar a Suntra? ¿Recuerdan? Pues ha habido dos veces que no me dejaron entrar. Una, pues discriminación normal. Bueno, yo creo que las dos veces fue discriminación. Realmente siento que si te quieres, o sea, si eres gay y te quieres divertir en Puebla, es mil veces mejor que vayas a la vida nocturna del centro de Puebla que a Cholula. Sí, que te busques algún Cholula, aunque sea más chiquito, pues el ambiente es distinto. Por ejemplo, Magina Davis luego está en Secret, ahí en el centro, pero todo se disfruta. Ahí sí depende de qué es lo que busques. La vuelve hacia arriba. La vuelve hacia arriba. Este es el resultado después de dos horas, más o menos. Creo que sí, todavía no sabemos. Ya que sepas, lo pones ahí. Ajá, más o menos. Pero nos tardamos un rato. Se tardó. Amigos, de verdad, vemos el talento del artista aquí, cañoncísimo. Sigan las redes sociales. Pues comparten nuestras redes sociales para que... O las profesionales, para que vean tu trabajo. Bueno, en la personal pongo todo lo de música, diseño. En general pongo todo, que es castiel.melmoth, con TH al final. Y también tengo la cuenta drag, que es cherry.cereza.wild. W-I-L-D-E. Y ya, saludos en esos dos. Pues muy bien, muchísimas gracias. Esto fue parte del especial del Mes del Orgullo. Así que nos veremos en la siguiente transmisión. Muchas gracias por todo. Y no sé si quieres decir algo o agregar algo más. Pues gracias por tenerme aquí y diviértanse mucho. Experimenten, hagan todo lo que sea para ser felices. El arte no tiene límites. De hecho, el arte empuja los límites. Recuerden eso. Listo.